¡Te quiero México! ¿Cómo están cracks? El segundo técnico del clausura 2018 fue cesado. En este torneo ha habido muy pocos, pero llama la atención que a los dos, los corrió el Atlas. Rubén Omar Romano dejó de ser entrenador de los zorros, con unos que dirigió nueve partidos en los que ganó dos, empató uno y perdió seis. Romano dijo ni a ESPN que estaba sorprendido, pues aunque los números no eran los mejores, él ya planeaba la siguiente temporada. Es más, esta semana después del partido de haber ganado a Puebla, estábamos peleando con el director deportivo la planeación del torneo que viene, la pretemporada donde le íbamos a hacer, los puestos clave donde tenemos que buscar los jugadores para no equivocarnos, porque yo les había dicho que había que buscar un equipo que ya dejara de estar peleando estos problemas del descenso y que buscar un título. ¿Por qué? Porque en el fútbol mexicano se puede lograr un título. Gerardo Espinoza será el técnico del Atlas hasta el final del torneo. A ocho puntos del descenso y con 15 por jugarse, ¿se salvan los zorros? Y hablando de equipos que luchan por la permanencia, el dueño del Veracruz, Fidel Curi, aceptó que en caso de que un equipo que no tenga derecho al ascenso sea el ganador de ese trofeo en el ascenso MX, él sin problemas pagaría los 120 millones de pesos que la federación pide para que un equipo que descienda se quede en la primera división. Luego de que Jeremy Benéz saliera lesionado en el último partido de la América, Miguel Herrera dejó en duda la presencia del francés para el clásico joven, pues tardía entre dos o tres semanas para recuperarse, por lo que no estaría contra Cruz Azul, el Toronto y Necaxa. En TDN, el piojo habló de lo que pasó con Cristante el fin de semana y dijo sentirse bien con él mismo por no haber perdido la cabeza. Me sorprendió más mi reacción, donde me tranquilicé, me calmé, después lo platicamos y me dijo sí, me calenté, me equivoqué, digo no pasa nada, un par de cosas del juego, pero tranquilo, la verdad es que me sorprendió más el haber aprendido, el haber madurado de ya muchos errores que comete uno y no seguir los cometiendo, ¿no? Hace un par de días se presentó el trailer de la película de Las Chivas, que recorrerá lo que vivió el equipo rojiblanco para conseguir su último título en el clausura 2017. Bueno, pues según el Universal, no a todos los jugadores del rebaño les gustó que esta se hiciera, pues como se ve en el avance, se metieron a cada rincón para grabar, lo que a muchos no les lateó, pues creen que el vestidor merece intimidad y esta quedó expuesta por las cámaras. ¿Cómo ven? ¿De verdad habrá jugadores molestos? Tras su espantosa lesión del pasado sábado, Alejandro Rivas regresaría en dos semanas a las canchas, aunque esto no es 100% seguro, según dijo David Patiño, entrenador de los Pumas, que por cierto estarán haciendo una minijira en los Estados Unidos. El segundo jersey de la Selección Nacional de México para el Mundial fue oficialmente revelado y sí será el que ya se había filtrado anteriormente. A muchos les gustó el diseño y a otros no tanto. ¿A ustedes qué les parece? Por cierto, también salió el de Alemania, que es verde, y así aprovechó la cuenta de la Selección Teutona para otra vez recordar el parecido entre Mats Hummels y Osvaldo Alaniz. Y bueno, este viernes el tri se enfrenta a Islandia en Santa Clara, donde cayó 7 por 0 contra Chile en la Copa América. A Juan Carlos Osorio se le preguntó si ya tenía listos a sus 23 jugadores para el Mundial y esto contestó el entrenador colombiano. Yo no quiero o no queremos ni eliminar a ninguno, pero sí estar preparados para esas eventualidades que suelen ocurrir antes de eventos internacionales tan importantes como el Mundial. Esperemos que ninguno se quede por lesión, pero sí tenemos que estar preparados. Mientras tanto, ante los rumores de salida de Osorio después del Mundial y demás, el Tuca Ferretti, quien siempre suele ser candidato para el tri, fue muy contundente sobre esta posibilidad. Todos saben que mi interés por dirigir a la Selección Nacional ya lo cumplí. Ya estuve con Miguel Mejia Barón en un Mundial, ya cumplí con la tarea que tenía con Decio y naturalmente ahorita con Tigres tengo tres años más de contrato y naturalmente es lo que quiero, cumplí con mi contrato con Tigres y no tengo ninguna intención de ser entrenador de la Selección Nacional. Así que, naturalmente, el Tuca no quiere ser entrenador de la Selección. Giovanni Dos Santos es el jugador más sobrevalorado de la MLS. Según una encuesta que se hizo entre los jugadores de la liga estadounidense, Gio fue votado en el primer lugar, pues el hecho de que el Galaxy haya sido uno de los peores equipos la temporada pasada creen que en gran parte es gracias al mexicano, que recuerden que es uno de los jugadores franquicia de este equipo, o sea, de los que pueden ganar más allá del tope salarial. Así que Dos Santos es el que menos desquita el sueldazo que ganan los Estados Unidos, según los propios futbolistas. El Chuy Quirozano se irá muy pronto del PSV. Las buenas actuaciones del mexicano en la redivice harán que deje a Holanda para irse a otra liga. ¿Quién dijo esto? Eric Gutiérrez en entrevista con Fox Sports. Pero creo que él le está yendo muy bien y eso nos pone contentos a todos los que convivimos aquí con él. Creo que ya no va a durar otra temporada ahí. ¿Ya no? Yo creo que ya se va a ir de ahí. ¿Cómo ven las palabras del Guti? ¿Sabrá algo o nada más habla el tanteo? Por cierto, Gutiérrez dijo que probablemente este sea su último torneo en el Pachuca, pues también quiere irse para Europa. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos en este video. Muchas gracias por haberlo visto, por dejar tu like y también por compartirlo. Recuerda, síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.